Quiero Retener en mi boca El sabor El sabor de tu piel Quiero Recorrer con mis manos Lo que dicen prohibido Lo que no debe ser Quiero Entregarme a tu cuerpo Y dejar mi vida en él Quiero Descubrir en silencio El extraño secreto Que se agita en tus seres Quiero Retener en mi boca El sabor de tu piel Quiero Quiero Recorrer con mis manos Lo que dicen prohibido Lo que no debe ser Quiero Quiero Apartarte del mundo Quiero Quiero De las cosas que puedan Alejarte de mí Quiero Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero 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 Aferrarme a tu vida Quiero Con ternura infinita Quiero llenarme Llenarme de ti Quiero Destruir el camino Que pueda algún día Que pueda algún día Separarte de mí Quiero Quiero Apartarte del mundo Quiero De las cosas que puedan Alejarte de mí Quiero Quiero Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero Quiero Apartarte del mundo Quiero De las cosas que puedan Alejarte de mí Alejarte de mí Quiero Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero 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 Quiero